Warmi Muna Sola iba buscando un amor como el viento Fluía sin dirección, ilusionada volaba cerca del sol Y te encontré dueño de mi corazón Y la distancia pronto nos separó Duele quererte dueño de mi corazón Y la distancia pronto nos separó Duele amarte dueño de mi corazón Solo espero tu amor Necesito tus besos Devuelve ya por favor Recuerda nuestro amor Música Sola iba buscando un amor como el viento Fluía sin dirección, ilusionada volaba cerca del sol Y te encontré dueño de mi corazón Y la distancia pronto nos separó Duele quererte dueño de mi corazón Y la distancia pronto nos separó Duele amarte dueño de mi corazón Solo espero tu amor Necesito tus besos Vuelve ya por favor Recuerda nuestro amor Recuerda nuestro amor ¡Bailando! Bailando a todos te conocí Bailando a todas me da dodo ¡Gol!